Vídeo de noticias del Real Madrid Muy buenas a todos, ¿qué tal? Tenemos recién estrenada la oficialización del fichaje de Ancelotti Ya tenéis dos vídeos en el día hablando de Ancelotti Uno a primera hora anticipando que era el mejor colocado para entrenar al Real Madrid Y otro ya con su anuncio oficial Mañana la rueda de prensa será a las 6 de la tarde Y seguro que podremos ir avanzando más cosas Viene Pintus con él, Antonio Pintus, que firma por el Madrid Que va a estar vinculado al entrenador transalpino Y la verdad es que es algo que yo creo que nos alegra a todos La vuelta de Pintus porque le asociamos a esa etapa En la que el Madrid obtuvo muy buenos resultados en la Champions También en la Liga Y donde el rendimiento físico del equipo fue bastante mejor que el de la última de Puerda ¿Para qué engañarnos? De momento, lo he comentado en el vídeo anterior Lo he comentado también por Twitter A mí lo que me dicen es que lo de Luis Campos no está tan claro como parecía Se daba como un fichaje hecho Os comenté la noticia que había salido Hoy me ha llegado información con trayectoria Por un lado, que no va a llegar Por otro lado, que todavía no está descartado Que todavía siguen conversaciones Veremos Trataré de cuando me entere de forma segura Pues intentar comentar los dos Pero bueno, quería ir a eso Y bueno, tenemos diversas noticias Hoy, la primera, parece que Lucas Vázquez va a renovar con el Madrid por tres años Que parece que se ha puesto de acuerdo con el club Que el Madrid le ha subido un poquito la oferta Le ha dado tres años Y Lucas ha rechazado ofertas como la del Nápoles, Bayern y otros equipos que estaban intentando ficharle Parece una decisión bastante lógica Dado que el Madrid en la banda derecha no tiene excesivos efectivos Que sobre todo con esa polivalencia que puede mostrar Lucas Dado su rendimiento de la última temporada Pues ese esfuerzo que ha hecho el Madrid parece relativamente lógico Dadas todas esas circunstancias Y el jugador pues ha mostrado claramente que su intención era continuar en el Madrid Que no era un tema puramente Vamos, que no solo el dinero iba a decidir A qué destino ir Seguramente ha tenido mejores ofertas de otros equipos Pero bueno, finalmente se queda en el Madrid Y la verdad que es una buena noticia Creo que es una renovación lógica No estamos hablando de un jugador que esté en declive Ni que esté en la cuesta abajo Sino de un jugador que siempre ha ofrecido mucha profesionalidad Un buen rendimiento físico Y por lo tanto, bueno, pues un jugador que puede adaptarse perfectamente A lo que pida Ancelotín en las siguientes temporadas Después tenemos también el estreno de la nueva camiseta del Madrid Aquí vais a ver algunas imágenes Se ha estrenado y ha oficializado La que será la nueva camiseta con ese escudo en el cuello Bueno, pues con esa... Bueno, manteniendo lógicamente los colores clásicos También evocando un poco a las radas del Bernabéu Con ese toque naranja Bueno, una camiseta que ojalá que nos dé muchos éxitos O que nos ayude a conseguir muchos éxitos O por lo menos que la asociemos a la consecución de muchos éxitos Es lo que deseamos todos, lógicamente Y bueno, pues esperemos que sea una camiseta que recordemos con cariño A mí personalmente, estéticamente, me gusta más que las de los últimos años Normalmente me cuesta mucho, ¿no? Me cuesta mucho valorar positivamente la camiseta Cada vez que hay novedades Me cuesta adaptarme a esos cambios Después a lo largo del año me voy adaptando Voy acostumbrándome y me va gustando cada vez más Esta vez, esta camiseta a mí me gusta desde el principio La verdad que me convence bastante Y bueno, pues tiene buena pinta, ¿no? Y por último, Martín Odehgal ha hecho manifestaciones En el sentido de que, bueno, pues va a ser jugador del Real Madrid Que está deseando tener estabilidad Y, bueno, pues ahí le han lanzado la pregunta sobre Haaland ¿No? Sobre Haaland y por lo que ha dicho es que él le está comentando todo el día Que ojalá que pueda jugar con él en el Madrid, ¿no? Que se lo comenta el jugador noruego Que es continuo y que él no le transmite nada Que al menos pueda contar Haaland en público, ¿no? Ahí ha dejado una respuesta algo enigmática en ese sentido Pero bueno, parece evidente, ¿no? Que son muy amigos que, bueno, pues que están totalmente vinculados Por nacionalidad, por la selección noruega Y que, bueno, pues el tema del Real Madrid es un tema recurrente en sus conversaciones, ¿no? Yo lo que os he dicho El objetivo del club este verano es Mbappé Van a hacer todo lo posible por fichar a Mbappé Hay optimismo Pero el plan B es Haaland, ¿no? Si en algún momento el Madrid comprende durante este verano Que no va a poder tener a Mbappé Si en algún momento entiende que va a tener que esperar a 2022 A mí lo que me cuentan es que el objetivo número uno pasará a ser Haaland A pesar de esa negativa, ¿no? Del Borussia 2-1 a vender Pues el Madrid lo intentará Y, bueno, en el club hay optimismo sobre que uno de estos dos bichos Pueda llegar este verano, ¿no? Ya veremos si esto es posible o no es posible Como siempre os digo, ¿no? No firmo los contratos No llego yo a los acuerdos No represento las tres partes que se tienen que poner de acuerdo En cada operación Pero evidentemente, bueno, pues que Odegaard y Haaland hablan del Madrid No puede ser una sorpresa para nadie Y que, bueno, y que el interés de Haaland De llegar algún día a jugar al Real Madrid Puede estar todavía más potenciado Por compartir equipo con su amigo Martin Odegaard Pues también parece evidente, ¿no? Martin Odegaard, que por otro lado Creo que con Ancelotti puede encajar bastante bien Que es un jugador muy estilo Ancelotti Que puede jugar en varias posiciones en el centro del campo Y Ancelotti es un entrenador que normalmente le da importancia a ese centro del campo Que el balón pasa mucho tiempo en el centro del campo, ¿no? En sus equipos Y por lo tanto ahí Odegaard creo que puede tener un protagonismo mayor Que el que ha tenido, bueno, pues durante la estancia de Zidane Que fue muy corta, ¿no? Por cierto, también decir que Odegaard ha estado muy elegante con respecto a Zidane Ha dicho que tiene muy buena relación Que se siente muy agradecido por todo lo que le ayudó el técnico francés Tanto en el Castilla como en el primer equipo Y que, bueno, pues que no quiere pronunciarse Sobre el contenido de la carta pública de Zidane Pero que, bueno, pues parece que por lo menos de puertas afuera Ha sido muy respetuoso el no logo, ¿no? Un no logo que, lógicamente, va a ser fundamental, ¿no? Fundamental en la renovación del centro del campo para el año que viene Un centro del campo formado por Modric, por Kroos y por Casemiro Y que necesita esas piernas frescas de Odegaard, de Valverde Y también de Antonio Blanco, ¿no? Que probablemente se quedará en la plantilla del Madrid Lo que os digo, mañana seguiremos avanzando cosas Veré qué preparo para esa presentación de Encelotti a las 6 de la tarde Hay que pensar a ver qué podemos hacer Si un vídeo, si un directo Tengo que pensarlo, la verdad Ya veremos a ver qué se me ocurre Pero, bueno, habrá que estar atento a lo que dice Encelotti También a lo que dice Florentino Va a ser que yo sepa la primera vez que va a comparecer en público Tras esa salida de Zidane tan abrupta Y seguramente, bueno, pues va a haber preguntas en relación a la de Zidane En relación al futuro del club En relación a muchas decisiones No sé si Florentino honestamente va a entrar en esos temas O se va a escudar en que solo se ha hablado de Encelotti Durante la presentación Ya lo veremos Pero, bueno, en cualquier caso Pues intentaremos estar atentos para ver qué ocurre con Bueno, pues con esa presentación y con esas declaraciones de Florentino Si es que al final se produce Sin más, os dejo Espero vuestros comentarios Si os ha gustado el vídeo dejadlo un like Y si no estéis suscritos al canal Hacedlo Un fuerte abrazo a todos